Hay una costumbre en América Latina, que es una costumbre muy original. En el norte de Salta, cuando se va a casar... Bueno, suele pasar. ¿Se están poniendo de acuerdo? ¿Se están poniendo de acuerdo? Bueno, todo está perfecto. Sí, sí, tienen un problema de corcheos. Muy bien, entonces les contaba... Ya están de acuerdo, perfecto. Eh, les contaban... Sí, diga, diga, ¿qué estaba por decir? ¿Vos también quieres grabar la música para otro lado? Sí, por favor. Dice de que usted se encarga de las corcheas. Yo las descorchio todas. Y él se encarga de las negras. Sí, la verdad que sí. Él se encarga de las negras. Bien. Yo les quería contar... Le estaba contando esta historia de que en el norte... En el norte de Salta... Bien. Se acostumbra a llevar, cuando se están por casar los novios, van y encargan al blatero, que es un oficio que ya se está perdiendo, un oficio popular muy lindo. Le encargan el anillo de compromiso. Le encargan el anillo de compromiso. El anillo de platero pone verdaderamente su corazón. En el norte de Salta... En el norte de Salta... Al unirse con el mío. Platero, con esta plata... Vas a forjar mi destino. Ella me espera lavando su ropa blanca... A la orillita del río. ¡A la orillita del río! Ay, 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 mi piel estaba llorando Ay, 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 mientras las aves cantando Me decían, ¿por qué lloras? ¿por qué lloras, corazón? Corazón, corazón, que lloras con tanta pena Ven a mi corazoncito, yo te daré un pedacito Si lo quieres de mi amor Corazón, corazón, que lloras con tanta pena Ven a mi corazoncito, yo te daré un pedacito Si lo quieres de mi amor Ay, 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 a la orellita del río Ay, 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 mi piel estaba llorando Ay, 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 mientras las aves cantando Me decían, ¿por qué lloras? ¿por qué lloras, corazón? Corazón, 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 que lloras con tanta pena Ven a mi corazoncito, yo te daré un pedacito Si lo quieres de mi amor Corazón, corazón, corazón Ven a mi corazoncito, yo te daré un pedacito Si lo quieres de mi amor Si lo quieres de mi amor